El gesto de recordar recorre las películas de la cineasta paraguaya Paz Encina, que ha logrado iluminar las memorias de traumas de la historia de Paraguay, como la guerra del Checo en Hamaca, Paraguaya, o la dictadura de Alfredo Stroessner en Ejercicios de Memoria, que se estrenó en 2016 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y en este 2017 se ha proyectado en la Universidad de Harvard o en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En Cine se sumergió en los miles de documentos del Archivo del Terror, que atestiguan la represión y la violencia de la dictadura de Stroessner, como parte de su camino para recuperar la memoria sobre el pasado reciente de Uruguay. Un archivo es la historia contada desde el represor mismo, eso es el archivo. Frente a la impunidad y la desmemoria, Encina tomó como base los documentos del Archivo del Terror para componer su trilogía de cortometrajes, que fue el germen de ejercicios de memoria, donde retrata a Agustín Goiburú, un médico opositor a la dictadura estronista secuestrado y desaparecido en 1977. Goiburú siempre fue un secreto del que todo el mundo quería hablar pero no hablaba, siempre fue algo que a todo el mundo le daba mucha curiosidad, había como una admiración secreta siempre hacia Agustín y todo el mundo hablaba de esto. En su estreno en España, parte del público estableció un nexo entre la historia de Goiburú y los testimonios de la dictadura de Francisco Franco, antes de que la película viajara a otros países que sufrieron dictaduras en el marco del Plan Cóndor, como Argentina o Bolivia.